¡Muy buenas chavales! Bienvenidos a un nuevo vídeo de Juan Cus, especial triste última hora para Rocío Carrasco y esa amarga condena a los funcionarios. Y digo amarga porque ya sabéis que hace unos días hablábamos de que habían sido absueltos, pero finalmente el abogado de Antonio David ha pedido personarse la causa y la nulidad de esa sentencia, ¿no? Es muy llamativo que Rocío Carrasco no se personó, no quiso testificar en contra de los funcionarios y ahora es Antonio David el que lo va a hacer. Y muchos me preguntáis que cómo va el tema, que si hay alguna novedad. Realmente la justicia sabéis que va lenta, pero sí me están diciendo todo el mundo de que es prácticamente seguro que se va a anular esa causa y que se va a volver a hacer un pleito, se va a volver a realizar el juicio. Lo que no sabemos es si Rocío Carrasco esta vez se va a personar porque claro, si se persona a Antonio David y ella no, quedaría un poco extraño. ¿Vosotros qué pensáis de todo esto? Yo realmente creo que unos funcionarios anden ahí con la documentación, con los datos personales de los famosos sea quien sea es algo peligroso, ¿no? Y es una causa de revelación de secretos que nos suena, que esto es lo que se está juzgando a los de Sálame. Esta sentencia tiene mucho también de importante en ese sentido, pero lo cierto también es que entiendo que Rocío Carrasco no se persone porque ha publicado todo en una serie documental. Entonces sería muy llamativo que, digamos, la causa cambiase, ¿no? Es decir, si todo ha sido publicado ya en la tele, no hay daño posible con la revelación de datos, ¿no? ¿Vosotros qué pensáis cómo acabará todo esto? ¿Quiero escuchar vuestra opinión? Comentad, opinad, dadle a like al vídeo, suscribirse. Un beso enorme de corazón y chao, chao. Un beso enorme de corazón.